Bueno, capítulo de hoy, la sentencia por la muerte de Milo. Se conoció a manos de su madre la semana pasada, ¿no es cierto? El martes pasado. Recordemos un poquito, Milo. Sí. Milo era un nene de dos años, cuya mamá, progenitora le vamos a decir, es Paula Yasmira Guerrero y su papá, Felipe Derto. Los padres estaban separados, el cuidado personal del nene estaba a cargo de la progenitora. Ella estaba muy ansiosa con que él volviera a vivir con ella, quería retomar la vida marital y él no quería. Entonces le mandaba mensajes, esto lo voy a decir solo para que entienda la sentencia del martes, porque la verdad que va a ser difícil de entender qué se sentenció el martes pasado. Le mandaba mensajes de texto, todo está en la causa lo que estoy diciendo, que decía, antes de dártelo a vos, me lo llevo conmigo. Y les pido por favor a la gente que nos creemen, olvídate de Milo para siempre, decíle chau al tío, hasta acá llegamos, hasta acá llegó nuestra vida. Todo eso eran mensajes que le mandaba al papá, que estaba con restricciones para ver a su... Exactamente. En la desesperación, él no sabía dónde denunciar y fue a la OBD. Él. Él fue a la OBD. Donde van la mayoría de las mujeres. Donde van la mayoría de las mujeres. En la OBD, cuando vieron los mensajes, entendieron la urgencia, le tomaron la denuncia, que tampoco es muy habitual, pero le tomaron la denuncia. Plena feria, enero del 2022. Lo hemos contado aquí el caso, correcto. Lo contamos, exacto. Pero mucha gente por ahí no se acuerda, por eso hacemos un pequeño resumen. Hace exactamente un año y medio atrás. Exactamente. OBD, cuando ve el riesgo, lo manda a la jueza de turno, juzgado nacional, civil 87. No sé si le suena. Ana Paula Dupuis. Claro, Ana Dupuis, juzgado 87. Es la jueza que tiene el tema Domenech y algunos otros que hemos comentado acá, y uno que ahora llegó a una sanción de la Corte Interamericana, que lo vamos a contar después. Ella cuando recibe el expediente, en lugar de dictar una medida urgente, atento a lo que dice la OBD, porque en general, cuando es al revés, si va a una mujer a la OBD, la cautelar sale en dos horas, ¿no es cierto? No dicta una cautelar. Le manda a decir a la mamá que le pregunten en qué estado estaba el nene, y que le avisen que si la cosa era así, se lo iba a tener que sacar. Eso fue un viernes. O sea, le dio el hándicap que nunca le dan a un hombre en particular, respecto a decir, bueno, mirá, che, la cosa es así, mirá que si no te voy a tener que sacar. ¿Sos violento? Si lo repetís, te voy a apartar, te voy a sacar del núcleo familiar, te voy a impedir ver a tu hijo. Lo que nunca ocurre, lo que siempre ocurre es restricción por 90 días y explícame que sos inocente. El papá en la causa penal cuando declaró dijo, si esto hubiera sido al revés, a mí me hubieran pateado a la puerta y me hubieran sacado el nene en 10 minutos. Correcto. Si la denuncia hubiera sido al revés. Correcto. ¿No es cierto? Bueno, y entonces acá no pasó nada. No pasó nada. No, no, sí pasó mucho, porque ella no hizo nada. Como no hizo nada en ese fin de semana, ella mató a Milo. Te digo lo que dice la autopsia. Es importante saber esto. Para entender esa sentencia, que todavía yo no puedo entenderte, me va a costar explicártela. La autopsia dice, utilizó un almohadón sobre la cara para ahogarlo. Empleó sus propias manos para cubrirle los orificios nasales y la boca. Eso dice la autopsia. Lo llevó al Garrafán. Llegó diciendo que tal vez se ahogó entre almohadones, porque en la cama había almohadones. Por supuesto, no le creyeron. Dijo que las lesiones que tenía el nene visibles era porque ella intentó revivirlo con respiración. Sí, reanimarlo. Dijeron que no eran compatibles esas lesiones con reanimarlo, sino con matarlo, casualmente. Bueno, tramita el expediente en primera instancia. Se eleva a juicio oral. La fiscal pide 35 años para la progenitora. Sentencia ejemplar. Ejemplar. La que ella, el papá con su abogado, también se presenta. El papá de Milo con su abogado se presenta. Piden 35 años. El martes pasado sale la sentencia. ¿Viste cómo sale la sentencia? Solo el resuelvo y hoy a las 19 horas salen los fundamentos. Porque yo llamé hoy para hacerme los fundamentos a la mañana y me dijeron hasta las 19 horas no. Se la podemos mandar por mail. Bueno, voy a esperar el mail a las 19 horas. Pero salió la sentencia. ¿La sentencia cuál es? Confirmando esa... No, el martes pasado salió la sentencia de una pena. De tres años con libertad inmediata. Salió caminando del tribunal oral. ¿Cómo tres años y libertad inmediata? La sentencia salió el martes pasado. Lo raro es que no había... Que todos acompañamos tanto a Lucio y a Milo no. Se sorprenden también. Sí. Tres años y se fue caminando del tribunal. El martes pasado. Escarcelable tres años. Tres años con libertad... Pero dice la sentencia así. Con libertad inmediata. Se fue del tribunal. Y la fiscalía había pedido 35. Sí, y la querella también 35. Lo que yo no te puedo contar ahora, ¿cuáles fueron los... Lo que se dijo ahí fue que él era una mujer vulnerable. Ahora vamos a ver cómo lo fundan. Porque los fundamentos yo los quería a la mañana. ¿Pero qué tiene que ver una mujer vulnerable con el hecho de que... Con un almohadón... Me gustaría saber... La descripción que vos hiciste, mate a su propio hijo de dos años, después de haber amenazado al papá, digamos que se olvide, que la vida terminaba. Sí. No tiene una explicación. Me gustaría ver los fundamentos para poder explicarte cómo llegaron a solo condenarla a tres años con libertad inmediata, porque todo lo que te conté está en la causa. Le habían dado un homicidio culposo. Declararon los médicos que lo recibieron en el hospital cuando llegó. Declararon los vecinos. Declararon conocidos. Todos declararon. ¿Me dejaba decirte quiénes son los jueces? Sí, claro. Y es importante, ¿viste? Gustavo Javier Alterini, Gabriel Vega y Gustavo Jorge Rofrano. Son los tres jueces del tribunal... Tres hombres. Tres hombres del tribunal 7. El oral, criminal, correccional 7. ¿Lo dije bien? Sí, 7. Tres hombres. Tres hombres. Impresionante. Sí. La jueza que no actuó en tiempo y forma, ¿quién es? Sí. Ana Paula Garona Dupuis. Juzgado Nacional Civil 87. Y esa es la jueza a la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos le intima a que haga algo porque no se movió, no hizo lo que correspondió, no actuó, que es lo que ocurrió exactamente acá, en otro caso. No a ella, le dice al Estado argentino que investigue qué hizo. Desde el 2017 un papá estaba separado de sus hijos por una medida cautelar atrás de la otra que esta misma jueza dictó una causa de familia. ¿De acuerdo? El papá agotado se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión dijo, dijo claramente en dos palabras, te lo digo, dijo que la causa reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Y que con urgencia le da al Estado argentino 15 días para que investigue las medidas cautelares, las justifique, las explique y que reúna todos esos vínculos nuevamente, trabajándolos como corresponda en el medio que corresponde. Sí, pero pasaron 6 años. Es la misma jueza de Domenich que hace 6 años que no ve los mellizos, sin tener ninguna causa que no sea una... ¿Eso es Corte Interamericana de 8 semanas? Llegó esta semana, no ha salido todavía en ningún lado. La misma que Cristina Fernández de Kirchner retuitea cuando hablan del tema... Bueno, en este caso no. Jujuy. Está la Corte y está la Comisión. Sí, esta es la Comisión. No es la Corte, es la Comisión. No, es la Comisión. Pero el efecto es una medida cautelar. Correcto. ¿Vamos a hacer la pausa? ¿Se quedan? Sí. Un ratito. Ya está Javi Lanari, en un ratito tras la pausa también actualizamos toda la información política y financiera en un día especial. A la espera de Elio, que vuelve mañana, naturalmente.